¡Hola! ¿Qué tal amigos de Cine en Línea? Los saludos, amigos, en los Barra Scout. ¿Qué creen? El día de hoy nos veníamos a ver una película que la verdad, desde que yo vi el postre, la verdad se me antojaba mucho porque a mí me encantan los perritos. Bueno, a mí en general me encantan todos los animales, pero bueno, esta película dije, tengo muchas ganas de verla. Y así es, nos lanzamos el día de hoy a la premier y función especial de cachorros espaciales, lomitos de otro mundo. Así mero. Y la verdad, miren, como siempre, que me gusta presumir cuando venimos a la Sala Junior, el día de hoy también nos tocó venir a la Sala Junior a divertirnos, a vivir la experiencia, a pasarla increíble, porque ustedes saben que las Salas Junior de Cinepolis en verdad son diversión para chicos y grandes, sobre todo para chicos, porque bueno, se pueden a jugar y se pueden a pasarla muy bien, aunque la película no sea tan buena como lo fue en esta ocasión. En esta ocasión estamos ante una película que si bien tiene una buena idea, no tiene una buena ejecución. ¿Qué pasa? Que sí, la verdad, son unos marcianos que llegaron bailando el ricachá y pues obviamente caen a la tierra, su nave tiene un accidente, y pierden algunas piezas. ¿Qué pasa? Que hay una persona por ahí agarrando todas esas piezas y dices, ¿qué saben qué? Si existen los marcianos, si existen, entonces me las voy a agarrar. Y dicen los marcianos, ¿pero qué vamos a hacer para que pasar desapercibidos? Pues obviamente tienen que adoptar la imagen de estos divertidos plomitos. Así es, ellos tres, aquí están como son originalmente los marcianos y como están originalmente en personas. Pero bueno, hay unos pequeños que descubren sus secretos, que son ellos dos, que se dan cuenta que en efecto no son perritos comunes, que son marcianos, entonces ellos van a tener que ayudarlo porque este personaje es el que anda recolectando las piezas de la nave. Pues bueno, de eso va, no quiero comentar mucho la película, pero bueno, ya se sabe que tienen que ayudar a los marcianos para que puedan regresar a su planeta gracias a las piezas que les hacen falta. No les cuento más para que se lancen a verla, porque bueno, ya todos sabemos más o menos en qué va a acabar. ¿Pero qué pasa? La película, obviamente la vimos en español, tiene un doblaje realmente muy malo, muy malo, al grado que al final de la película ni siquiera pusieron el cast original de las voces y la verdad por eso fue muy triste. No sabemos si fue triste porque les dio pena ponerlo, se les olvidó ponerlo o porque en efecto son muy, muy malas las voces que doblaron al español. Otra cosa, sabemos que la película no tiene una gran producción, eso se nota perfectamente, no hay una gran producción en la película, pero la verdad hay unos efectos que se ven no solamente chafas, se ven chafísimas, o sea, cuando vemos a la nave, justamente cuando vemos a la nave, podemos ver unos efectos realmente mal, malo, o sea, se supone que está el espacio y vemos todo eso y dices, oye, la verdad, qué mal está eso. Otra de las cosas es que el guión, el guión falla demasiado. A pesar de ser una película para niños y que obviamente debe de tener la inocencia, porque obviamente pues si la tiene, si la conlleva, tiene un gran, gran problema. La película no es divertida, la película no es entretenida, la película es un momento en que incluso se torna bastante aburrido, al grado de que los niños que estaban aquí en la Sala Junior estaban llorando, gritando, pateando, saliéndose a jugar, como obviamente hay Sala Junior. Eso significa que la película no los atrapó, eso significa que la película los aburrió de gran manera. Entonces, ustedes saben perfectamente que el termómetro de una película infantil es justamente los niños. Entonces, si aquí los niños estaban, ahora sí que dando lata, ahora sí que estaban chingui jode, pues es que la película no los atrapó en ningún momento. Incluso a mí que tanto me gustan estas películas, debo reconocer. O sea, incluso el póster me gusta mucho, vean, la verdad está muy padre. O sea, me gusta mucho el póster, pero sí es como de esas películas que hacían en la década de los ochentas, que transmitían en Canal 5, que bueno, que eran así como producciones tipo Disney, que decía Disney, vamos a hacer películas para televisión, para Video Home. Esta es una película que en efecto tú la puedes ver y parece un Video Home. O sea, la producción realmente es mala, aunque la idea, sigo insistiendo, es muy bonita. Me gusta la idea, me gustan los perritos. Ay, esta me encanta, está bien hermoso. Bueno, los tres también hermosos. Pero sí, en efecto, ya cuando ves el resultado en pantalla, el resultado en pantalla a mí, a mí se me hizo muy, muy decepcionante porque la verdad sí venía con ganas de divertirme, con ganas de ver una película divertida, con ganas de ver perritos. O sea, sí, obviamente sí vemos perritos, pero sí esperaba más diversión, más entretenimiento, más locura. Y la verdad no. Y miren que es una película corta de apenas 90 minutos y aún así es una película que para mí no cubre las expectativas. Pero bueno, platícame, a lo mejor tú la viste, tú viniste a la Premiere, porque incluso, aparte de la Sala Junior, estuvimos en una sala normal. Entonces, pues bueno, ahora sí que comenta si a ti te gustó, si no te gustó, si la mates, si la odiaste. Si crees que estoy amargado, a lo mejor no me gustó porque fue domingo en la mañana. Pero bueno, hemos visto muchas películas en domingo en la mañana y he salido diciendo que qué maravilla. Digo, Pato, la venimos a ver el domingo en la mañana a esta misma sala, en Toreo, aquí en la Sala Junior de Toreo. Y salí amando la película. Y esta película, no, o sea, digo, tampoco la odié. Vamos a ser como muy honestos. Tampoco odié esta película de decir, ay, no, evitenla, qué mala película. Pero sí, es una película que a mi punto de vista es bastante olvidable. Es meh, o sea, así como que, ah, pues ya la vi. Ya mañana veo otra película y esta como que se me olvidó. Pero por eso yo te digo, si a ti te gustó, coméntame aquí en la caja a ver qué te pareció. Pero bueno, como siempre lo he dicho, si te gustó el video, darle dedito arriba. Si no te gustó, se puede recomendar a tu peor enemigo. Recuerda que Cine en línea, excepto en las redes sociales, por favor síguenos, porque siempre tenemos regalos, sorpresas, y mucha cosa bonita. Y aquí en el canal suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos. Yo soy Elios Barrasco. Me despido desde la Sala Junior de Cinépolis. Vengan a la Sala Junior, porque la verdad es diversión, entretenimiento y pasarla muy bien. Ellos son los lomitos divertidos, que originalmente son personas del otro mundo, son cachorros espaciales y te esperan para divertirte, bueno, para medio divertirte con toda tu familia. Yo te veo en nuestro siguiente video. Adiós.